Carlos Batista Buenas tardes de República Dominicana, yo soy Carlos Batista Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista Mira, a ver si entiende ese teléfono, yo no lo entiendo Es un dinosaurio eso Es lo más bello que llega a su vista, a su cara, a sus ojos Solo se ve una vez, uno en un siglo Y ese soy yo, uno en un siglo ¿Verdad? Comenzó tarde en el siglo pasado ¿Verdad que sí? Ya en el final del siglo pasado comencé Y estamos aquí plantados en este siglo ¿Qué? Contrólate lo que vas a decir ¿Está bello? Yo lo sé Es que está bello Si alguien le dice que es mentira Si alguien lo niega, si alguien no ve belleza Dígale envidioso Dígale hablado, porque esto es lo más caro que usted va a ver Lo más caro que usted va a ver En el día de hoy ¿Verdad? No sé mañana No sé mañana Pero hoy sí es lo más caro que usted va a tener Debo decirle que Ayer estaba jugando al doctorcito Y a Y a otro integrante De la supuesta banda que ellos integraban Y un tal chiquito Estaba dando una declaración A la prensa Y lo que quiero llamar Llamar la atención es Sobre cómo la prensa no deja hablar A los acusados Le cayeron encima como piraña Lo interrumpían Le bombardeaban con preguntas A veces preguntas estúpidas, inútiles Lo bombardeaban con preguntas Le bombardeaban Él no pudo responder nada Pudo responder algo Porque Él No le hizo caso a las preguntas que le estaban haciendo Y por eso pudo decir lo que él quería decir Pero eso es una cosa increíble No organizan las preguntas No se organizan A veces unas preguntas que no tienen nada que ver con el reo ¿Pueden entender? Y el caso Parece que se va a resolver Muy pronto Porque está pendiente de sentencia ¿No es? Sí Pendiente de sentencia Ese es un caso mediático Y como mediático al fin Ya ustedes saben lo que va a pasar ¿Entienden cómo es? Sí Ahí Ustedes saben que la gente de los Estados Unidos Tiene unas actitudes muy extrañas Aquí hubo una Los derechos humanos en República Dominicana Le informaron al Departamento de Estado De que aquí Migración estaba abusando Y agrediendo a los haitianos Cuando lo deportaban Y No solo lo agreden las cosas Sino que también sacaron a renunciar el caso de Higüey De la niña de Higüey Que es un caso aislado La primera vez que ocurre desgraciadamente Aislado Y a los que cometieron eso Creo que ya están en la justicia Con la rapidez que Estados Unidos nunca ha actuado En la violación de derechos humanos Tiene por ahí Fautino Miren este detalle Casi en la misma fecha Casi en la misma fecha Estados Unidos no quiere que nosotros deportemos A haitianos ilegales ¿Verdad? Miren ahí como está Estados Unidos deportando Casi en la misma fecha A haitianos ilegales Son aviones que salen todos los días para Haití Deportándolo en medio de ese caos y de esa violencia Pero Estados Unidos quiere que nosotros No hagamos cargo de los haitianos De esa desgracia que es la sociedad haitiana ¿Pueden entender? Entonces así no se vale Así no se puede O sea Y yo caso Miren lo demás que tiene Estados Unidos Es territorio Debo decirles que mucho más de la mitad Del territorio de los Estados Unidos Está deshabitado Creo que ellos nomás habitan como un 9% De todo su territorio ¿Ustedes sabían eso? O sea lo demás que tienen es tierra Donde asentar a los haitianos Pero no lo quieren allá Entonces ven que lo están votando Por ejemplo ahí Miren ahí Lo están votando En medio de olas de violencia Estados Unidos deporta haitianos Y miren ahora Estados Unidos dice República Dominicana pone riego A los haitianos A deportarlos Yo no quiero decir que son cosas Como tan Tan Traída de O tan ¿Cómo le llaman a eso? Como tan injusta Que Estados Unidos quiere Quiera condenarnos nosotros Por algo que ellos hacen A diario Y hay que ver como está esa frontera En Haití ¿Por qué le abran la frontera A todo el mundo entonces? Ellos no abren su frontera ¿Qué se la abran la frontera? Ah no Pues yo no quiero Quieren que abran la de aquí Y aquí hay una gente Que vive de eso Para chismear Porque eso es un chisme Eso no es más que un chisme Que le llevaron los derechos humanos De aquí Un chisme Al departamento de estado Pero últimamente Voy a presentarle A la estrella de hoy Que es La licenciada Perla Abreu La que más sabe De asuntos migratorios ¿Verdad? Lo demás la copia Lo demás son copia Ella es la estrella en eso Debo decirle que Para el morbo Estefany Michel Salas Y Luis Miguel Se llevan muy bien Se llevan muy bien Está por ahí Fautino Se llevan muy bien Y en el cumpleaños Fautino En el cumpleaños De Luis Miguel Estaba Mírenlo ahí Cómo están Mírenlo ahí De paños y manteles Estefany Salas Para los que no lo saben Es Michel Salas Es hija de Estefany Salas Y Estefany Salas A su vez Es hija de Creo que de Banquel Y Banquel a su vez Es hija de Silvia Pinal O sea la estrella Del mundo Del espectáculo En México Silvia Pinal Es su bisabuela Ok ¿Se entendió? ¿Y quién es ese? Su bisabuela Yo no lo entendí ¿No? ¿Es verdad? ¿Usted entendió? ¿Usted entendió? Pómalo ahí de nuevo Pómalo ahí de nuevo ¿Ya entendí jefe? Mira A ver si yo lo entiendo Estefany Salas Es hija De Digo Michel Salas Michel Salas Esta que está ahí Es hija de Estefany Salas ¿Hija de quién? Estefany Salas es hija de Silvia Pinales No De la banquera De Rocío Una gente de esas De Rocío Y Rocío a su hija De Silvia Pinales O sea que Silvia Pinales Es la bisabuela Eso fue el cumpleaños 54 De Luis Miguel No es un maíz Ya Son 54 Pero está enterito Nuevecito está Vamos a la pausa Sí señor No es un maíz